que sepan darte primero esos ánimos, pero también que puedan saber acerca de la parte laboral, entonces eso es lo que yo más me he enfocado y también poder realizar como cosas diferentes, a mí también me gusta mucho el reggaetón, pero me gusta fusionarlo más con el pop y siento que el pop es algo universal, algo que tú puedes compartir con cualquier edad, también lo pueden disfrutar en los momentos tristes o felices, entonces también trato de enfocarme en situaciones que le pase a la gente para que pueda identificarse, entonces yo creo que esos puntos han sido los más importantes para que a la gente también, gracias a Dios, le pueda gustar mi amor. Y ahora que mencionas que dices que la gente que se pueda identificar con las situaciones, entonces ahí yo creo que está súper puntual con tu nuevo sencillo de Pulcra, que es una historia de superación y empoderamiento personal de esas relaciones tóxicas que yo creo que todos hemos tenido por ahí, o a quién no le ha pasado, y tú lanzas una nueva canción que quieres que nos identifiquemos y nos empoderemos y nos saquemos todo para afuera, yo, a ver, amplíanos más de eso a todos los que nos están escuchando, ¿por qué deberíamos escuchar Pulcra cada vez que vamos a romper una relación tóxica? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. A ver. Así es. Así es, bueno. Yo la verdad había escrito esta canción, que fue mi segundo single, con el fin de que también puedan identificarse esta vez, pero diferentes personas que también han pasado por situaciones que no han sido tan buenas, como por esas situaciones en donde nosotros a veces estamos tan enamorados de esa persona que no nos podemos dar cuenta de lo increíbles que somos, entonces no podemos salir de ese círculo vicioso, no nos damos cuenta de las oportunidades increíbles que nosotros podríamos aprovechar sin la necesidad de tener a alguien a nuestro lado, entonces ya después como que nosotros también, después obviamente más vale tarde que nunca, o sea, nos damos cuenta de todo eso y decidimos salir de esa zona de confort, y ahí es cuando vemos las cosas maravillosas que podemos lograr, y obviamente cuando tú estás arriba, cuando tú estás buscando esa persona siempre va a querer volver, pero esta vez ya no puede, entonces ese es el contexto de la canción. Así que Johnny Depp, Will Smith, si lo están escuchando ya lo saben. Me encanta, me encanta, yo creo que este es un gran mensaje para todos los que nos están escuchando, para todos los que estén en una relación tóxica, vean, vayan a la cima, que cuando los busquen no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Me enteré por ahí que el video fue grabado en la bonita tierra de Pereira, de mi país, Colombia. ¿Cómo? Así es, y que estuvo dirigido por nada más y nada menos que Juan Galvez, del grupo Alquilados, también un grupo, él es integrante de un grupo colombiano, Alquilados. Cuéntame, ¿cómo fue que te contactaste con él? ¿Cómo fue que terminaron trabajando en equipo? Pues así es un novio colombiano que tiene también. Ah, no sé, pues que nos cuente ella. Cuéntanos, Montserrat. Se frizó. Bueno, creo que se frizó la imagen, Montserrat, no sé si te puedes mover un poquito. Bueno, que tenía, tuve la bendición de poder realizar este trabajo junto a él, porque... Allí estoy. Bueno, les comentaba que yo justamente tuve la oportunidad de poder realizar este video junto a Juan Galvez, porque tenía una persona cercana, el cual me había presentado a él, y también nosotros como que con mi papá, y bueno, con mi grupo de trabajo decidí como presentarle el proyecto, porque él ahora tiene una productora que se llama Trian. Él dice que ama mucho mi país, porque fue el primero en donde él realizó su gira internacional, y Ecuador le ama muchísimo. Entonces, él estaba muy contento, le gustó mi canción, y decidimos realizarlo. Bueno, justamente él vive en Pereira, entonces él tenía como todos los elementos y recursos para poderlo grabar ahí. Es una experiencia increíble. Buenísimo. Oye, yo estaba viendo aquí algo muy interesante. Yo soy alguien que ve mucho y que ve... Soy muy... ¿Cómo se dice? Observador. Observador. Yo veo aquí que Estefanía tiene las uñas verdes, veo que Montserrat tiene las uñas azules. Esa es la nueva moda, ¿cómo es la cosa? Esa es la nueva moda. Bueno, mira, las mías son como negritas, como brillantes, pero mira, las de ellas están mucho mejor. ¡Oh, mira eso! Eso como los dulcecitos, los kilos. Sí, la verdad son como mis colores los que más uso, y también, bueno, es por mi próxima canción, que tiene como estos colores, y estoy a punto de sacarla, entonces, también representa muchísimo. Observador soy. Oye, sacaste el secreto. Saqué el secreto. Un hombre es, es un hombre detallista, esa cuenta. Sí, es una de las... Esa cuenta, chicas, ¿verdad? Sí, muchísimo. Bueno, vamos a ver, Marieta, ¿tienes una preguntita aquí? Sí, para Monserrat. Sí, tengo una pregunta. Usted habló de cómo su nombre artístico lo escogió porque le gustaba más, quizás, que los otros nombres que usted tiene, pero ¿a qué momento ese nombre se definió como nombre artístico? Bueno, ajá. Te cuento que eso más o menos fue como a los 16 años que yo estaba en esa disyuntiva que no sabía cómo me iba a llamar. Yo decía, tal vez era mi primer nombre, pero en realidad yo no sabía. Decía, ¿qué nombre podría ser? Y estábamos en la capital de mi país y estábamos con unos amigos que también hacen música increíble. Entonces, ahí una amiga me dijo, pero Monserrat, me dijo, tiene, ese nombre tiene mucha autoridad. Y yo lo he escuchado que nadie tiene como en el mercado musical este nombre. Entonces, yo le dije como, es verdad, o sea, y a mí también me gustaba, pero yo estaba como precisa. Y cuando realizaba covers, cuando era más pequeña, yo me decía solo Dayana, o sea, Dayana era, pero después ya como que descubrí, les gustó a mis papás también. Y obviamente, primero a mí, como es mi segundo nombre, yo siento que tengo dos personalidades. Mi primer nombre es como la chica normal y la otra es la que hace música. Entonces, la verdad, me gusta muchísimo. A mí también me encanta. Realmente un nombre muy especial. Muchas gracias. Oye, Monserrat, aquí te habla Rasco por este lado. Yo te quiero preguntar si tú me puedes regalar un acapella aquí en vivo para nosotros. ¿Eres capaz de cantarnos? Claro que sí, sí, sí. Regálame una melodía, por favor, Manzorrat. Enamórame. Claro que sí. A ver. Les voy a cantar en la canción. Entonces, dice así. Se desespera así, no me encuentra otra vez en su cama. Está buscando a mí porque yo no soy de las que sea mañana. Estás buscando. Ey, buenísimo, señores. Un aplauso para Monserrat. Ya lo sabes, Monserrat, si necesitas un bailarín me puedes llamar. Claro que sí De hecho ahorita estoy buscando a uno que sea Así súper como tú Así como yo, que siempre está feliz No le mientas, no le mientas Buenísimo, la primera vez que me dan un piropo en vivo Señores, gracias Monserrat Te quiero Monserrat, no te conozco pero ya te quiero Monserrat Espero que pronto nos conozcamos Sí, claro que sí, aquí te esperamos Monserrat, ahorita que Tú mencionaste que Dayana era la chica normal Yo tengo entendido que tú también eres estudiante De negocios internacionales Yo quiero saber cómo es que tú Equilibras tu vida entre algo Que es de extremo a extremo Y cuál es el objetivo, porque si tú decides Continuar con tus estudios, porque muchos cantantes Renuncian a esa otra parte Por dedicarse a la música Tú decides llevar las dos cosas al tiempo Explícame eso La verdad es que sí es complicado Es muy complicado Pero la verdad también me gusta mucho estudiar Y al principio yo estaba ya estudiando Y decidí como por un momento parar mi carrera Porque sí era complicado Y en ese momento yo no tenía como evidencias Para mostrar a mi universidad Que yo estaba realizando esto de verdad Como un proyecto de vida Entonces como que ellos no me creían mucho Pero entonces ahí fue cuando yo decidí parar eso Y ya cuando, gracias a Dios, ya pude Como argumentar todo eso Decidí reingresar a mi universidad Decidí que también explicarle a mi coordinadora A mi coordinadora de la carrera Entonces ahí fue cuando entendí Ah, es verdad Es verdad También hace música Que también lo haces de manera profesional Entonces ahí como que me dieron esa opción Para estudiar online Entonces es una Se podría decir que es Como una manera híbrida En donde yo recibo todas mis clases Desde mi casa Pero a veces se puede faltar Por ejemplo La próxima semana Debo salir de la ciudad Y entonces Tengo que avisar Con anticipación Porque no pueden justificar esas faltas Y también es complicado Porque a veces Los profesores tampoco Como que no entienden muy Parte Pero Bueno, yo trato como A responsabilidad Todo lo que esté en mis manos Y le doy lo mejor Y bueno, ya después Después yo creo que también Entonces deberían entender Entonces bueno Tengo de mi lado a la coordinadora Y yo creo que eso es algo muy importante Buenísimo, buenísimo Bueno señores Tengo un dato muy curioso aquí Señores Les voy a compartir esto Y parece ser que Monserrat Es ganadora de varios premios Como Anton Awards Como artista revelación femenina Y premios Master Music Nominada actualmente Para los premios Disco Rojo Pues muy mentirados señores Así que vamos a darle un aplauso A la niña Dios mío Jesús Santísimo Muchísimas gracias Éxitos Espero que te lo ganes Así es Y es que además de eso Ay Dios, quiero que sí Sí, claro que sí Lo vas a hacer Y es que además de eso También se ha dicho Y la han comparado Su estilo Y su talento Con artistas como Belinda Y Sofía Reyes Y yo quiero saber Y yo quiero saber Porque he visto Que tú aún así Has defendido mucho Tu estilo Y dices que quieres Mantener tu esencia Fíjanos aquí Y amplíate en vivo Enredio ¿Cuál es la esencia De Monserrat Que la hace diferente? Bueno la verdad Sí, yo me siento Muy contenta De que me puedan comparar Con esos artistas Increíbles Porque obviamente Son tan talentosas Pero yo cuando digo Que quiero Como conservar mi esencia Es como que En mi voz yo tengo Varias cosas Se podría decir Como adornos Los cuales se daban Melismas En donde muchas veces A mí me han dicho Que eso no es tan Permitido en mi género Cuando yo hago pop Y también a veces Trato de como Dar lo urbano Varios productores Me han dicho Que eso no es posible Y yo siempre trato De defender esa esencia Siempre trato De defender mi voz Porque ellos dicen Que es algo muy raro Que tal vez no Como que estoy saliéndome De las reglas Entonces eso es lo que A mí me gusta Salirme de las reglas Siempre y cuando Sea de una manera correcta Y también siempre Llevar un mensaje diferente No sé lo de Lo que ustedes ya saben De esos mensajes Que a veces Tal vez sí nos divierten Pero tal vez también Como que no tienen Bueno no nos llevan A como algo positivo Entonces yo sí Se trato como que De buscar eso Y con el fin De que puedan identificarse Entonces siempre va a ser eso Y yo creo que Esos son como Los puntos que rescato Y mi experiencia también Así es Y totalmente Apoyamos aquí Somos total Apoyadoras De tu idea Y de tu proyecto Muchísimas gracias Gracias por tu tiempo Lastimosamente Se nos acaba ya Esta entrevista Te dejamos un pequeño espacio Para que nos compartas Tus redes sociales Para que nos des un adelanto De lo que se viene En Montserrat Y nuestros amigos De Vivo en Radio Estén muy pendientes Siguiendo tu carrera Por supuesto Cuando quieras venir aquí A promover tus nuevos temas Te esperamos Ojalá sea este verano Así que un beso Un abrazo Te queremos Muchas gracias Y a ustedes bendiciones Así Rasko ya te quiere Wee Gracias ¡Gracias!